Bueno, pues muchísimas gracias a todos, especialmente a los medios y a la familia UCAM, empezando por, por supuesto, por la familia de Álvaro que ha venido acompañándolo. Darle la bienvenida también a Imael, a esta casa, que es tu casa, y por supuesto a nuestros dos vicepresidentes, Juan Antonio y Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan especial, y a todos los medios de comunicación por acompañarnos, que sabemos que lleváis un ritmo de ida y vuelta hoy en el Palacio, por todas las circunstancias que tenemos, que son positivas, y ojalá que siga siendo así durante muchas semanas y que estemos viéndonos todo lo que dure el resto de la temporada de ACB, y si puede ser hasta la final, pues benditos a Dios. Hoy ahora nos toca presentar, y vengo a nombre de la presidenta para presentar a Álvaro. Me voy a permitir que me remonte a una anécdota de mi juventud, ¿vale? Año 1989, yo iba al Colegio Jesuitina, mi familia, pues vivíamos en el barrio La Fama, vivíamos en el famoso bloque 3, donde se daba todo el narcotráfico que pasaba por La Fama en los años 80, como sabéis. Mi familia, nosotros hemos crecido con la comunidad gitana de La Fama, el contexto en el que nosotros vivíamos. Y bueno, pues íbamos al Colegio Jesuitina, yo volví al autobús, y yo tenía una pasión, y era ir a casa de Álvaro y Pedro. No por Álvaro, sino por su hermano Pedro, que era mi mejor amigo entonces. Y entonces, pues nada, llegó el autobús, me dejó en la puerta de casa de mis padres, y yo salí embalado, corriendo, detrás del autobús para llegar a casa de Pedro y de Álvaro. Y ahí me colé, me acogieron sus padres, hasta que mis padres como locos, preguntando dónde estaba, y bueno, pues me trajeron rápido, y me devolvieron a mi casa, ¿no? Y bueno, la verdad que sé que es una anécdota que a lo mejor, pues para vosotros no tiene mucha importancia, pero para mí sí tiene importancia, ¿no? Y es como la amistad es un motor económico, es un motor de confianza, es un motor para hacer y crecer en desarrollo. Lo que nunca me podía imaginar es que Álvaro iba a acabar algún día colaborando con nosotros, la verdad, porque tuvimos dos vidas paralelas, nosotros nos fuimos a la República Dominicana, de misioneros. A la vuelta, pues yo sí me lo encontré un día en Guadalupe, porque cuando estaba con 17 años me fui a hacer las pruebas al Guadalupe, y bueno, estaba allí Toni, que trabaja con nosotros en mantenimiento, y entonces al año y pico me encontré por allí por Álvaro, y dice, no, no, si yo estoy aquí, digo al mundo del fútbol base, que es lo que me gusta y lo que me apasiona. Y bueno, pues con el tiempo, pues acabó aquí en nuestro club, y la verdad que fue una cosa no esperada tampoco, y él ha estado realizando una labor toda su vida en el fútbol base, por varias razones que él explicará, yo no, pero bueno, la primera es la pasión y el amor por el juego, y la pasión y el amor por los valores y los chavales. Y eso al final, pues es un tema que casa 100% con el espíritu de nuestra institución, de la universidad, forma parte de nuestra misión, y bueno, a lo largo de estos años él ha estado creciendo en el silencio, trabajando dentro del club, ha estado, si no me equivoco, empezó con infantiles, cadetes, luego a los años subió con juveniles, cogió división de honor, hace apenas 3 o 4 años. Seguidamente, el año pasado le dimos la gestión del filial, y bueno, la verdad que la túnica ha sido, pues de, como yo digo, una gestión siempre responsable y siempre comprometida con los valores del club, con los valores de la universidad, nuestros valores son valores cristianos, ¿no? Pero siempre con, yo siempre lo he visto con una gran pasión, y siempre lo he visto en los campos. La UGAM entra en una fase, cuando desciende a segunda red, donde ya estábamos replantando el modelo nuestro deportivo, no es que hayan grandes cambios, pero creemos que el club tiene que volver un poco a sus orígenes, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes del club? Pues un club humilde, y cuando digo humilde no me refiero en los términos tanto económicos como del perfil del jugador que viene aquí, ¿no? Un club que crea en sus bases, porque es verdad que nosotros llevamos muchos años exportando jugadores que ahora mismo están jugando play-off y que están triunfando fuera. Eso es una cosa, es una espina que siempre, que mi padre tenía clavada, y que siempre nos decía, oye, ¿por qué nuestros jugadores del filiales están jugando fuera y no están en nuestro club? Y digo, pues sí, ¿verdad? Pues a veces la presión te hace que un director deportivo, pues, si tiene presupuesto, tire de arriba y baje jugadores de arriba, pensando que eso te va a dar más seguridad. Pero al final, nosotros nos damos cuenta en nuestra institución, en nuestros clubes, por ejemplo, el club de baloncesto también, es preferible traer jugadores, primero, que se identifiquen, que se comprometan, y segundo, que estén en fase de crecimiento, ¿no? Y no de vuelta. Entonces, nosotros desde la universidad veíamos que Álvaro integraba esa figura de, primero, de representar esos valores de la universidad, que ha intentado regar en los chavales. Sabéis que nuestros chavales estudian con nosotros, tienen una tutorización, tienen un seguimiento muy importante a nivel nutricional. Son una serie de cuestiones y de hábitos y disciplinas que luego es muy difícil, es muy difícil de aportar a otros seniors que vienen. No es fácil integrarlo en una dinámica y en una rutina de club. Y creemos que con Álvaro y con el equipo, y es verdad que Álvaro viene bien rodeado, es verdad que Álvaro no tiene experiencia ahora mismo en lo que es fútbol profesional, pero creemos que es más importante liderar un proyecto y tener ciertas cualidades de construir equipos, de construir familias, que conocer ahora mismo quién es el extremo que más corre. Creemos que ahora mismo estamos en una fase de reconstruir valores, de reconstruir por dentro, de crear un buen cimiento que le permita al club crecer y volver un día, si Dios quiere, al fútbol profesional, que es otro de los objetivos por los cuales la universidad está integrada en el fútbol, ahora mismo, aparte de otros deportes como el baloncesto, tenis de mesa o los deportes electrónicos. En ese sentido, esperamos a Álvaro que tenga mucha suerte y te la deseamos y vas a tener siempre nuestro apoyo, como siempre lo has tenido. También agradecerte aceptar el reto porque es verdad que tampoco era una cosa... al principio era un poco chocante porque a priori, pues él no se esperaba, esta llamada, pero bueno, la hicimos y nuestra madre estaba muy contenta con la idea. Ella, la presidenta, confía plenamente en este modelo. Este modelo sí que va a integrar gente del filial. No es que el club, el equipo, ahora de repente se vaya a hacer de jugadores del filial, pero sí, y Álvaro contará, ya tiene, varios jugadores del filial tienen oferta para pasar al primer equipo. Esto jamás ha pasado en los 11 años de historia que tiene nuestro club. Jamás se le ha hecho, nada más antes de empezar la temporada, una oferta a un jugador del filial, creo que eso es un paso muy importante. Y por supuesto, el proyecto es un proyecto que aspira a poder ascender, ya lo he dicho antes, aspira a fútbol profesional en un futuro y eso pasa por ascender a primera red, primero, y por lo tanto pasa por tener un equipo que compita, que transmite ilusión y queremos seguir siendo un club en ese sentido generoso y colaborativo, pero también exigente, muy exigente. Así que, en ese sentido, pues, gracias Álvaro por acoger el reto. Y bueno, quería tener, si me permitís, un minuto, ¿vale?, para Ismael. Ismael, gracias por venir. Ismael tiene una, aunque es muy joven, pero tiene una larga trayectoria en el fútbol. Él ha estado, bueno, seis años ya en la estructura del Gran Murcia. Creo que, si no me equivoco, los últimos tres y medio. La secretaria técnica, ¿no?, el secretario técnico. Has pasado por Manolo Molina, ¿no?, has estado también con Javi. Y bueno, has tenido tres presidentes, ¿no? Creo que... Creo que alguno más. Alguno más. Bueno, Ismael es un perfil que nos interesaba mucho porque, primero, es murciano. Nosotros buscamos, obviamente, perfiles murcianos que vayan entrando en el club. Y también es un conocedor de, bueno, más de la primera red, pero bueno, sé que se ha alimentado bastante en los campos de segunda red. Especialmente en los últimos tres meses que venimos hablando. Y bueno, es la persona que dirige ahora mismo el scouting del club y que nos va a estar ayudando a configurar esta plantilla, ¿no? Dando con perfiles de jugadores que, sobre todo, que vengan ilusionados, que vengan a crecer. Que sepan que su paso por el Ucan va a ser un paso de crecimiento. Que no va a ser un paso para ganar más dinero o asegurar el pago todos los meses. Me parecen criterios muy pobres para un club con una identidad como la Universidad Católica de Murcia. Esto tiene que ser un club donde la gente venga por un crecimiento, ¿no? Y, obviamente, el crecimiento como futbolista. Muy importantes los estudios, pero nos hemos dado cuenta que es más importante que el primer motivo de venir a la Ucan sea el crecimiento profesional en el fútbol y no los estudios. Pero también, entonces, primero fútbol y luego estudios. Obviamente, vamos a seguir ayudándoles en todo el tema de exámenes y cuestiones de tutorías, clases. Pero el motivo tiene que ser venir a crecer, venir a hacer un paso de crecimiento para ellos, que puedan tener un año competitivo, ilusionante. Ojalá que el equipo cuaje. Y, nada, yo ya me voy a callar. Y, bueno, pues mucha suerte también, Ismael. Gracias por aceptar el reto. Y, nada, y por último, no está en la mesa, pero bueno, Carlos Moreno, que lleva también con nosotros bastantes años, vino entrenando al Juvenil Nacional hace unos 4 o 5 años. Y también, junto con Álvaro, fue creciendo en la estructura. Y ahora va a recoger el testigo de Álvaro y va a coordinar esa estructura de fútbol base, que es una estructura bastante completa, tiene equipos en todas las categorías. Hemos mantenido el equipo en puestos de playoff, aunque no ha podido ser por la situación del primer equipo. Pero el final ha hecho un año estupendo. Y, además, tiene un división de honor, un Juvenil, que, bueno, que también ha mantenido la categoría. Ha hecho un año muy completo. Y seguimos con esa línea de crecimiento, ¿no? De seguir teniendo una estructura de fútbol base competitiva, completa, que arrastre a los jugadores que luego quieran estudiar en la universidad con nosotros. Bueno, en principio, buenos días. Dar las gracias a la presidenta, a la María Dolores García, a la familia Mendoza, ¿no? Por el apoyo a mi persona, ¿no? A la cantera. Yo creo que un paso más. Dar las gracias también a la directiva del club. Al club también, oficinas, todo el personal. Y, bueno, recordar también la figura de Miguel, ¿no? Desearle mucha suerte a Miguel, que ha sido nuestro... Hace el intendente. Hemos estado años con él y... Y, bueno, y desearle suerte desde aquí, porque cogemos un reto. Y, bueno, y él lo ha intentado. Lo ha intentado porque lo hemos vivido aquí con mucho trabajo. A partir de ahí, lo que necesite. Pues este equipo queremos que sea lo que nosotros somos, ¿no? Un equipo que viene de abajo arriba, de gente que viene de abajo y quiere subir arriba. De gente que pueda venir de conocer bien la segunda red. De saber lo que es la segunda red, que muchas veces lo oímos, ¿no? Que es barro, que tenemos diferentes campos. Y que se asemejen a nosotros, con ambición, con hambre. Que sepan lo que es Ucán, a dónde vienen y el objetivo. Que creo que es claro. El objetivo siempre es de ambición. Es cada fin de semana ganar. Porque la ambición de Ucán, la ambición del baloncesto, la ambición de los olímpicos... Es una apuesta fuerte por el deporte. Y nosotros tenemos que ir en esa línea. Bueno, la cantera. Confiamos muchísimo en la cantera. O sea, si nos ponemos a pensar en los dos años de división de honor... Hemos competido este año contra Valencia, contra Villarreal. No han conseguido ganarnos. De hecho, a Villarreal le ganamos ahí en su campo. A Valencia le ganamos aquí y ahí empatamos. Si nos ponemos a pensar en los proyectos de incluso clubes de primera división... Están apostando por sus canteras. Yarek, Yeyu... Muchos jugadores que están tocando primera división. Yo creo que si nosotros somos ambiciosos y conociendo como conocemos... Tanto Carlos como yo, que conocemos muy bien en lo que nos estamos manejando... En los perfiles de jugadores que nos estamos manejando en nuestra cantera... Es fácil darle la oportunidad y que se aspire a algo importante. Pienso que sí. Lo vemos, es que lo vemos, es que lo vemos en cada jugador que nos ponemos. Luego, es importante, y lo tenemos claro porque lo hemos trabajado también en tercera... Tener la parte de atrás, a lo mejor un poquito más senio. Senio, hablamos de 27, 28... Pero jugadores que tanto de Avesa como Corazón, y esto lo escuchábamos en Sevilla, ¿no? Quieran estar en UCAM y sepan cuál es el proyecto UCAM. O sea, que lo tengan claro. Si no, no vamos a convencer a nadie en engañar a nadie económicamente. Me miras un poco... Le digo, Álvaro, porque da la impresión de que... Es que siempre se ha dicho que sorber y sorbrar es difícil. No se puede hacer a la misma vez. Y bueno, igual os creemos, a partir de que podáis conseguirlo, ¿no? Pero ahora mismo se escucha porque desde este lado... Cuesta, ¿no? Cuesta entenderlo porque... A ver, hay equipos... Claramente son equipos que apuestan por jugadores de perfil veterano, que van a ir... O jugadores de perfil... Juegos muy jóvenes que no tienen la impresión de subir. Y luego a lo mejor se encuentran con un ascenso. Pero aquí hablan de jugadores jóvenes y hablan de que el objetivo del equipo es subir. Y parece que no lo hacemos escuchar. No, no. Subir como subir como tal, no lo he dicho. Yo quiero ganar cada fin de semana. Porque la ambición de UCAM es la ambición de UCAM. Pero vamos a ponernos en contexto y vamos a ser realistas. Y vamos a crear esa identidad de club. Tenemos que crear esa identidad de club. Yo me marco crear una identidad de club. Donde entrenador, jugadores, que son 22 jugadores, sean equipo. O sea, yo tener 22 jugadores y no tener identidad de club. Y no crear un arraigo de ese jugador con la universidad, con el club, con la UCAM. Entendería que no hay un futuro. Entendería que volvemos a hacer un equipo de 22. Que el año que viene volveremos a hacer otro equipo. Que el siguiente volveremos a hacer otro equipo. Entonces mi obsesión, y no nuestra obsesión de Carlos, de Ismael. Lo tenemos clarísimo. Incluso habrán contratos que se han ganado años sin ningún miedo. Y habrán contratos que tengan objetivo primera red. Pero va a ser partido a partido. Yo quiero ganar todos los partidos. Yo en tercera quería ganar todos los partidos. Yo en división de honor quiero ganar a cualquiera. No me planteo un fin de semana que no podamos ganar. Entonces, yo creo que no hay que tener esa premura de muchas veces de si pierdes, volverte loco. Si vamos quinto, si vamos sexto, si vamos séptimo. La pasa el Marbella, que iba líder en la sexta jornada, en las seis primeras jornadas. Y luego ha tenido traspiés duros donde a lo mejor el míster puede haberse cuestionado. Han apostado. Vamos a intentar tirar por ahí. Mi idea es intentar tirar por ahí. Y es para hacer al club, claro. Hay una comisión deportiva para decirle, tranquilidad, vamos por aquí. Vamos por este camino. Ese es mi trabajo. Mínimo cuatro, deben de estar. Mínimo cuatro. Vamos a intentar ver si hay seis que estén, pero mínimo cuatro creemos que están preparados para estar en la plantilla. Contrato en vigor, si no recuerdo mal, tiene Arturo, tiene José Cruz, tiene Toni García y tiene Santi Esteban. Estamos en un proceso. Es verdad que yo espero que si nos vamos a lo mejor a... No sé si yo esperaría que termine el playoff, por ejemplo, la segunda red. Estamos en un proceso. Estamos en una fase que todavía tenemos que pasar, una fase más, donde nosotros tenemos un perfil de entrenador marcado porque trabajamos con unos protocolos desde que iniciamos. Pero yo quiero que la comisión deportiva sea también parte de ese proceso y de esa toma de decisión, aunque luego está claro que el carril sea nuestro, de la dirección deportiva. Entonces, la toma de decisión no está echada. Hemos hecho casi siete entrevistas de entrenadores. Van a pasar dos o tres a la última fase, que la tenemos ya. Yo creo que esta semana y la semana que viene a lo mejor podemos tener entrenador. Vaya, y los tiempos van a estar por ahí. Totalmente. Yo creo que uno de los objetivos que me marco es eso. En cantera, yo creo que no hemos echado prácticamente ningún entrenador. Este año, por lo que sucedió en el primer equipo, pues subió Raúl y sí que nos vimos un poco obligados a tener que hacer cambios. Pero si veis el perfil de entrenador, un perfil normalmente joven, siempre hay un protocolo marcado. Raúl Guillén, Manolo Mayordomo, Pedro Alburquerque. O sea, que son perfiles que creemos que están preparados y que les damos la oportunidad en la categoría. Pues, Victorio, fue el inicio nuestro. Me acuerdo que nos sentamos y nos marcamos eso. El protocolo un poco de decir, oye, ¿qué entrenador ha entrenado mucho? Nos dieron juveniles, en juveniles. Raúl, llevamos una carrera de juveniles brutal. Y dijimos, Raúl Guillén. Y ha ido para quemando etapas. Muy bien el trabajo con nosotros en el día a día. Es verdad que no es uno de los perfiles que nosotros estamos a primer equipo, pero por qué no para cantera, a lo mejor, otra vez para afiliar. La relación es muy buena con nosotros. Nosotros, con todos los entrenadores que creo que hemos tratado, la relación es muy, muy buena. Muy, muy buena con Raúl. Pues Javi Motto, en ese perfil de preparación, creo que la tiene. Creo que ha estado en el barro. Creo que también ha tocado el Real Murcia. Relación personal, la que hemos tenido en Ranero. Quizá un poco más de amistad cuando estuvimos en el Ranero. Es un perfil, es un perfil que valoramos. Un perfil que valoramos. Yo creo que Javi tiene eso. Pero bueno, ahí tiene también que entrar el club y también marcar muy bien el perfil que queremos. Porque es lo que estamos hablando. Si queremos que esté aquí varios años, tiene que ser un perfil que se adapte mucho al club. Pues tienen que entenderlo. Así es el primer filtro más fuerte, ¿no? Nosotros somos una dirección, o hemos sido una dirección de cantera, a lo mejor atípica. Con Carlos y yo, sobre todo, que somos un poco más los que estamos en el cuerpo técnico. A la hora de... Nosotros decimos que trabajamos junto con el entrenador. Entonces, si perdemos, también perdemos nosotros. Entonces, si yo trabajo contigo a diario, si yo te... Lo que tú ves del fútbol, yo también te lo puedo aportar. O yo te puedo aportar cosas a ti. Tú trabajas conmigo. Me explicas semanalmente por qué haces ciertas cosas. Por qué no las haces. Por qué sale uno. Por qué juega uno. Por qué juega otro. Nosotros podemos entender mucho más y podemos ganar todo y perder todo. Si perdemos todo y ganamos todo, ellos van a entrar en el ámbito también de cantera. Que es lo que me estás preguntando. Entonces, por ahí, los entrenadores que hemos entrevistado lo entienden. No sé si nos están dando su mejor cara y luego tendremos problemas durante el año. Pero eso será a lo mejor, si tenemos problemas durante el año y nos anda su mejor cara. Puede llegar a ser un motivo para no contar con el entrenador. No que sean las victorias o las derrotas. Porque si el equipo está rindiendo, si nosotros hacemos un equipo que queremos que tenga de mitad de campo hacia arriba de espalpajo y que atrase un equipo fuerte, si nosotros hacemos eso y nosotros vemos eso en el campo, se podrá perder, se podrá matar y se podrá ganar, aunque yo quiera ganar siempre. Pero si no vamos en la misma dirección, es cuando podemos tener un problema. Ismael va a ser el 100% de la plantilla conmigo. Ismael es la cabeza, Ismael es la pizarra, Ismael es el dato, Ismael conmigo. Nosotros tenemos muy bien definidos, Carlos y yo, los perfiles de jugadores que queremos, como los queremos en cada situación. Y a Ismael le dices, quiero esto, y te sacas esto en un segundo, no sé si lo conocéis, pero Ismael es así. Y Ismael, el papel que va a tener conmigo es la formación de la plantilla. Pues, hombre, la familia está súper implicada. De hecho, mi familia conoce, bueno, todos conocen a Álvaro. Bueno, mis padres han sido vecinos. Vivíamos, creo que vivíamos en el cuarto. Y vosotros estabais, no, vosotros en el cuarto. Vosotros en el cuarto y nosotros abajo, arriba. Pero, vamos, lo han visto crecer Álvaro y los conocemos mucho. Son una familia de fe, contienen muchísimos valores. Entonces, mi familia está muy volcada y muy ilusionada. Obviamente, este año, pues, es un año que ha costado más. Como yo digo, ¿no? Es fácil venir a la condomina cuando estamos en segunda edición y es fácil ir al palacio a ver los play-ups. Hay que ir al palacio también cuando el equipo está bajo y sufriendo. Y hay que venir a la condomina cuando el equipo está bajo y sufriendo, ¿no? Yo creo que nosotros, como familia, tenemos que estar por encima del resultado positivo o negativo o de la temporada buena o mala. Porque el proyecto deportivo es una parte más de la misión por la que nace la universidad. Que es la de formar en valores cristianos a sus estudiantes, ¿no? Y en el caso del deporte es, además, en el ámbito deportivo y de trabajo en equipo. Y en ese sentido hay mucha ilusión. Y, bueno, ha sido todo muy fácil porque es verdad que Álvaro lleva ya varios años en el club. Siete, aparte de la mención a la infancia, ¿no? Y entonces sí que ya lo conocían. De hecho, creo que fuiste compañero de clase de Samuel. Puede ser. Porque soy tu mejor amigo. O sea, que sí que están muy ilusionados porque ellos también veían que este modelo de traer al final directores deportivos que vienen de tocar arriba, de playoff, con un buen presupuesto al final, tienen la tentación y es inevitable de coger, si pueden, de arriba. Pero el problema es que traer, por ejemplo, este año están viendo la plantilla que estábamos repasando ahora en la comisión deportiva, es que prácticamente la totalidad de nuestros jugadores habían descendido de primera red para jugar en segunda red. Y no teníamos jugadores que vinieran de tercera red en crecimiento, de segunda red. ¿Dónde está entonces la labor del director deportivo? No sé, digo yo, ¿no? Yo cuando hablo con Alejandro, Alejandro siempre tiene el mismo problema, ¿eh? Y es un problema económico. Entonces, Alejandro pues tiene que convencer, tiene que sugerir, tiene que vender bien el proyecto, tiene la labor de un director deportivo. Entonces, no estoy diciendo que Lucán vaya a recortar el presupuesto, porque el presupuesto lo hicimos el año pasado. Pero sí que hemos buscado una persona que crea en el modelo deportivo que trae a jugadores que vayan de abajo, arriba. Y no hemos encontrado ese perfil en el mercado, y sí lo teníamos en casa, que era bueno. Entonces sí, están muy ilusionados y, bueno, vendrán seguro novedades chulas. Si conocéis a mi hermano Juan Pablo, que entiendo que sí, pues ya está preparando alguna cosita creativa para el club de fútbol chula y para los de Bonocepto, que esperamos hacer más actividades conjuntas este año. Bueno. Pues nosotros este modelo se lo veníamos comentando a nuestro padre hace ya, prácticamente desde el año descenso de segunda, que ya lo veíamos, que era un modelo donde el perfil de jugador venía aquí con objetivos económicos, bueno, con objetivos profesionales siempre, son profesionales todos, pero al final era, oye, me pagan 10.000 más en un camp, me voy para allá, y al final eso no tiene una base, no es sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces nosotros ya veníamos hablando con nuestro padre hace 6-7 años. Lo que pasa es que tenemos un perfil, Manolo Molina, que más o menos tiene esa visión del fútbol también, ¿no? Era secretario técnico varios años con Pedro Oerte, pero justo cuando él prácticamente iba a entrar, ascendió el equipo. Continuamos con Pedro e hicimos un año en primera vez, como sabéis, muy malo, y descendimos. Miguel Linares hizo, ha hecho un trabajo impresionante, o sea, el año pasado, pensad que el equipo llega a la final, el UCAM baja prácticamente a la mitad, a la mitad, el presupuesto, es verdad que es una categoría más baja, pero prácticamente Linares hace una labor brutal de ajuste presupuestario, bajamos a la mitad el presupuesto de plantilla del club, y aún así llegamos, bueno, llegamos a la final contra Atlético de Madrid, entonces yo creo, considero que el primer año fue un año muy bueno, a pesar de que tuvimos mucha dificultad y que tuvimos que echar dos entrenadores, ¿no? Este año sí que, bueno, ha sido un año malo, y creo que es lo que nos ha permitido esa crisis generar el cambio, ¿no? Dicen que, los chinos dicen que crisis allí, ¿no?, equivale a cambio, pues sin duda la crisis nuestra este año nos ha servido para poder, un modelo que ya teníamos interiorizado, dar el paso, y sobre todo que la familia, mi madre y tal, pues dijeran, venga, para adelante, y la verdad que en ese sentido yo estoy muy agradecido, porque si no tienes ese respaldo, no puedes creer en el modelo, ¿no? No sé, a lo mejor mi padre hubiera dicho, no, no, traesme cinco directores de porción que hayan estado en segunda división, o que hayan ascendido equipos, ¿no? No se puede estar, José. No, Fernando, totalmente de acuerdo contigo, el club necesita una continuidad, una calma, por eso no hemos ni siquiera abierto procesos de selección director deportivo, nos han llegado un montón de perfiles, y la idea con Álvaro y la estructura que forma Álvaro es tener un equipo a largo plazo y poder hacer un proyecto que vaya poco a poco construyendo. En cuanto a la segunda parte de la cuestión del filial, a ver, nosotros, obviamente, el perfil de jugador que se está viendo, si es un jugador, obviamente, tienes cuatro o cinco personas del filial, que hay que ver cómo se van a adaptar, porque es verdad que va a ser su primer año en la categoría, pero no le vamos a bajar a ellos la exigencia que le vamos a pedir a los otros 18, ¿no? Ah, perdón, a los otros 16 compañeros. Los otros 16 compañeros son jugadores, vamos, yo he visto el Campograma esta mañana, que está trabajando Imael y Álvaro, y es un campograma que ilusiona. O sea, son jugadores, es verdad que son jóvenes, tienen de 20 a 27 años, no hay muchos de 35, que todos los años hemos tenido 8, 9, de 30 a 35 años, aparentemente con una experiencia que parece que te va a responder la condomina, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona. Obviamente, nuestro deseo es ganar, pero vamos a ir paso a paso y ver cómo, efectivamente, cómo se integran, cómo responden y con la idea de que el equipo pueda estar lo más arriba posible. Pero inicialmente, la única exigencia que vamos a poner es que se cree un caldo de cultivo bueno para competir, ¿no? Y luego ya, pues ojalá que los resultados vayan acompañando. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, tenemos que hacer autocrítica en el club, hay cosas, muchas cosas se han hecho bien, otras no se han hecho bien y la que no se ha hecho bien es sobre todo la de darle una continuidad a una estructura y de ahí que se haya hecho una dirección deportiva más de la casa, ¿no? Más casera.